En Banderilla tienen fiestas importantes, una en el mes de abril que es cuando realizan su expoferia ganadera, artesanal y gastronómica con fiestas, bailes, artistas invitados y también actividades culturales. La siguiente es el 19 de marzo, pues es cuando celebran al patrono de Banderilla que es San José. El municipio de Banderilla, Veracruz se localiza en la zona centro de nuestro estado, a una altura de 1.600 metros sobre el nivel del mar. Limita con los municipios de Jilotepec, Jalapa y Rafael Lucio. Emilio, ¿cómo surge el tema de un jardín botánico conocido como las Hermanas Lecuona? Bueno, lo fundan precisamente ellas, las tías abuelas, Emilia, Teodora, Elena, Josefa, Eloisa, dedicándose a la botánica en 1901. El jardín de las Hermanas Lecuona fue un gran terreno en donde había siembra de toda clase de flores y frutas. Las más notables fueron las orquídeas, pues se cuenta que llegaron a cultivar hasta 300 especies. Las vendían de manera regional, pero también las mandaban a Nueva York y parte de Europa. Era un jardín botánico abierto al público. De hecho, a tener una información, donde se hizo famoso cuando en Estados Unidos, varios artículos como el Washington Post o el New York Times, donde habla del jardín. El jardín de las Hermanas Lecuona, actualmente Plaza Jardín, pues sigue siendo un lugar atractivo en Banderilla, pero sobre todo guarda un encanto que sigue siendo pues un lugar emblemático. Así que ojalá tengan la oportunidad de visitarlo. Muchísimas gracias, Emilio, y también a la familia Lecuona. Arnoldo y yo formamos parte de un grupo de corredores de Banderilla, Runers Banderilla, así nos hemos dado a conocer. Y bueno, constantemente venimos todos a entrenar a diferentes horas. Hay una diversidad de caminos que cada quien, dependiendo de lo que desea hacer en función del trabajo, ya sea de cuesta, vereda. La historia de la Martinica es algo muy importante. En la época prehispánica se llamaba el Cerro de los Chapulines, hoy la Martinica. ¿Por qué se llama la Martinica? Porque en esa época, en la época colonial, llega un grupo de personas de las Antillas y se instala en el Cerro de la Martinica. Por eso lleva ese nombre, que es muy importante este lugar, ya que el Quetzal, aunque es oriundo de Guatemala, emigraba a esta zona entrando por Chiapas buscando el Bosque de Niebla. Pocos lugares hay en el país de Bosque de Niebla y este lugar es un lugar muy importante. Actualmente, la Martinica nos proporciona una diversidad grandísima. Puede ser de actividades físicas principalmente, contacto con la naturaleza, sentir lo fresco del clima, de la naturaleza, de escuchar los pájaros, escuchar el río. Es algo hermoso. Realmente vale la pena este recorrido por la Reserva de la Martinica. El escultor Jorge Rivera, que trabajaba aquí en Casa de Cultura, hace esa escultura dedicada a Villano Zapata y a los campesinos y se coloca precisamente a la entrada de bandería. Se hace la escultura, a partir de 2002, algo así, se hace la escultura dedicada a la gente del campo. Y precisamente vienen haciendo de una mazorca la figura de Villano Zapata. La gente de los pueblos abrevia las palabras y dicen la mazorca, pero es la escultura de Villano Zapata, dedicada a la gente del campo. Aquí en bandería, la gente del campo era muy importante porque había progreso. Entonces, todo desde la iglesia hacia abajo, era un terreno muy fértil en el cual se sembraba maíz, pero era en cantidad. Desde donde comienza bandería hasta donde termina, bueno, hasta donde está la desviación. Todas las casas tenían mazotas hasta el techo. Los que no tenían terreno o se dedicaban a otra cosa, rentaban. Entonces, era gente de mucho trabajo. Tenían de puebla, cargaban los camiones. La estación bandería se estableció sobre la línea del ferrocarril interoceánico, que como su nombre lo dice, pretendía conectar al Océano Pacífico con el Atlántico. Aunque ya había una importante red de comunicación en esta zona, es en 1892 cuando se establece una conexión directa entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. El municipio de Bandería ha formado parte importante tanto en la época del Camino Real como ahora en la modernidad. A nombre de la producción de Orgullo Veracruzano, les damos las gracias y hasta la próxima.